Les agradezco muchísimo que me permitan acompañarles unos segundos aquí, quiero antes que nada agradecer muy muy cumplidamente a la Alianza de Pastores de Nayarit por darme esta gran oportunidad que mucho valoro de poder venir a visitarles en este bello lugar de nuestra ciudad capital de Nayarit. Me da mucho gusto verlas, jóvenes, muy entusiastas como siempre y veo también algunos jóvenes, algunos hombres, mucho más mujeres y lo primero que quiero decirles al ver esto es que esto es algo que se está observando en todo Nayarit de cómo la mujer nayarita está levantándose, está haciendo sentir su presencia, su fuerza y ¿saben por qué? Porque resulta que las mujeres en Nayarit son más del 52% de la población total del estado. Pues la pregunta obvia es ¿quién manda en Nayarit? Hay que hacerlo con toda la fuerza del mundo. Y quiero decirles que lo que hemos venido haciendo un grupo de ciudadanos sin mayor compromiso que el compromiso que podemos tener aquí, aquí en nuestro corazón, con nuestra gente hermana de todo Nayarit, es ir y escuchar a la gente porque estamos convencidos de que en Nayarita hoy, en Nayarita de hoy, de todas las edades, las jóvenes, los jóvenes, las mujeres solteras, que son miles y miles en todo el estado, las profesionistas, las enfermeras, las médicas, las maestras, todos los que trabajan en los comercios, en el campo, todo mundo quiere en Nayarit expresarse y quiere decir que está inconforme con lo que hay en Nayarit hoy día. En Nayarit no quiere vivir como nos tienen viviendo muchos gobiernos ineptos que hemos tenido durante décadas en este estado. La gente quiere cambiar, sí o no. La gente quiere empleo, sí o no. Lo que más nos falta en todo Nayarit son empleos, amigas y amigos de todos los rincones del estado. Por eso, amigas y amigos, en este movimiento que hemos constituido, que se llama Llegó la Hora de Nayarit, Llegó la Hora de Nayarit, es porque canta lo que el Nayarita quiere decir. Llegó la hora de que empecemos a construir un estado diferente. Llegó la hora de que no estemos esperando que sean los que están en los puestos del gobierno, los que nos hagan el favor, los hagan el favor de traernos beneficios. Llegó la hora de que construyamos gobiernos y pongamos en los puestos públicos a gente del pueblo, a la gente que el pueblo quiere, a la gente que lo va a representar auténticamente, a gente que por conocerla desde antes sabemos que es honesta, sabemos que tiene preparación, sabemos que puede encabezar un ejercicio, un esfuerzo de gran transformación que con urgencia pide Nayarit. Si así estamos en Tepic y somos los ricos, ¿cómo estarán nuestros hermanos Nayaritas en todos los otros rincones del estado? Esos amigos y amigas, hermanos y hermanas, ustedes que se dedican a extender y a repetir y a concientizar sobre la palabra de Dios, enriquecer los espíritus de la gente, yo les pregunto si en buena honra a una gente de bien, a una gente con dignidad, con un corazón de adeveras, se vale no hacer nada y seguir permitiendo que la gente, nuestra gente, siga viviendo en esas condiciones de atraso. Llegó la hora, amigas y amigos, de iniciar un gran cambio de Nayarit. Y ese gran cambio, ese gran cambio que piden todas y todos, en todos los rincones de Nayarit, es solamente el que juntos podemos construir, el que todos unidos, agarrados de la mano, tomados del corazón, con la mano en la cabeza y en la razón, podemos construir pensando en que Nayarit no está condenado a vivir en la pobreza. ¿Qué le estamos dejando a los jóvenes? ¿Por qué lo que ha pasado? ¿Por qué lo que tenemos ha sido posible? ¿Saben por qué? Porque lo hemos permitido, porque nos han grillado, porque nos hemos dejado grillar. A esos gobernantes que lo han hecho, les decimos, ya váyanse y déjenos en paz. Queremos gobernantes que vengan del pueblo. Así que, amigas y amigos, en este momento próximo del 2011, donde todos tendremos que tomar una decisión, la invitación respetuosa es, este es momento de reflexión, es momento de asumir nuestra responsabilidad. Y yo les pido que con emoción, al 2011, vayamos todos pensando en que es posible un mejor futuro para Nayarit. Muchas gracias. Gracias.